Gracias, chiquito. Espera, 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 espera. ¿Qué enseñaron acá? Mira acá, chiquito. Ya, ya, ya. Si lograba sufrir. Ya. Está sufriendo. No, está sufriendo el señor. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya está sufriendo el señor. Ya, 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 ya. No, 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 no. Sí. Ya. Ya está. que va a quitar el frío ahorita si tuviera el sol fuerte no hay problema viste que lo venga con agua bien caliente y como sufrío se vean pelucita y pelucita